¿Qué significa el alcalde? Que realmente el alcalde, además de su labor de educación, salud, infraestructura, también se dedique a los proyectos productivos. Nosotros en Sierra Exportadora consideramos que esta estrategia de municipio productivo significa un mejoramiento sustantivo de la gestión pública. Porque no hay nada mejor que sentir que un alcalde tiene un cumplimiento fiel de su presupuesto al 100% y no hay nada mejor y más claro que tener proyectos de calidad que reflejan su gestión. Ante esa lógica, nosotros consideramos que Sierra Exportadora ha logrado, a través del 2012, durante este periodo del nuevo gobierno del presidente Humala, y con el liderazgo que tiene Alfonso Velázquez como presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, impregnar claramente esta estrategia de municipio productivo y lograr tener en un año 239 planes de negocios, de los cuales el 80% participan directamente los alcaldes. Dicho esto significa que la realidad nos hizo volcar con bastante claridad de que el alcalde debería ser un centro de atención nuestro y en el 2011 desarrollamos un foro nacional y lógicamente nos sorprendió que vinieran 200 alcaldes y en el 2012 organizamos uno mejor, más internacionalizado, y en agosto logramos tener 550 alcaldes, lo cual reclamaron de que Sierra Exportadora tuviera un acercamiento mucho más contundente a través de sus programas de estrategia de municipio productivo. Y hemos logrado ese cometido teniendo esa cantidad de planes de negocio, que significa un mejoramiento en el nivel de ingresos personales de cada una de las regiones de la sierra del país. Lógicamente, esto ha llevado a que Sierra Exportadora tenga una experiencia ganada y que logre este año de 2013 tener un premio. Un premio que representa cinco categorías, una especie de Oscar, una especie de que realmente los peruanos podemos también valorar el esfuerzo de un alcalde que se dedica a hacer algo productivo para mejorar los ingresos personales de su población. Bajo esa lógica hay una primera categoría, que es el alcalde productivo como un promotor de la inversión y del comercio. Entonces, no hay nada mejor que sentir que un alcalde atrae la inversión y que crea las condiciones en su pueblo para que eso esté cada vez mejor. Lo segundo, un alcalde que genera alianzas, un alcalde que sabe que solo no puede lograr todo lo que él quisiera y logra tener en claridad la mancomunidad. O sea, aplica los mecanismos legales a que realmente beneficie también a su población. Y por otro lado, no hay nada más claro también de que el alcalde se sienta que va logrando institucionalidad y luego arreglos que le permita que haya asociaciones, que haya pequeños clústeres o cadenas productivas y finalmente la puedan vender. Entonces, los premios lo que tratan un poco es de categorizar ese esfuerzo desde el promotor de inversión hasta que una población o una empresa pequeña venda, sea local o sea al extranjero. Y lógicamente, esa articulación de la política pública va a permitir que los pobladores gocen de los beneficios que tiene Lima, de los beneficios que tienen las ciudades que son de mayor crecimiento en el país. Y lógicamente pare un poco estos procesos de inmigración que Matos Mar lo dice con bastante claridad en su libro o que Richard Webb trata de magnificar como una métrica la necesidad de que las vías, la interconexión transversal realmente es un reto y una brecha que hay que cubrir. Entonces, lógicamente, Sierra Exportadora, fiel a esa lógica, dice vamos a establecer caminos, ¿no es cierto? Camino. Un camino es el premio. Pero un vehículo, como decir, un reconocimiento a este alcalde que en Sierra Exportadora esta estrategia está dando bastante fruto. Pero aparte de la estrategia de municipios productivos, nosotros en Sierra Exportadora nos hemos dedicado a hacer negocios. O sea, un poco es que necesitamos que la población entienda y eso lo estamos logrando en estos 239 planes de negocio de que no todo es un solo sector. O sea, nosotros pertenecemos a la presidencia del Consejo de Ministros. Somos transversales. O sea, tenemos proyectos de la agricultura, pero nuestra labor es de la agroindustria, de la agroindustria que vende un supermercado, un producto de calidad, de la agroindustria exportadora. Y entonces, bajo este esquema, nosotros decimos, oye, también la pesca es un producto, la trucha. También la ganadería es otro producto. También la minería no metálica es otro producto. Y hoy día, por ejemplo, estamos participando en un lanzamiento de lo que significa el proceso inmobiliario que está sacando el banco de crédito hoy acá en la plaza de Pardo para que realmente los pobladores conozcan de que hay recursos inmobiliarios disponibles y Cierre Exportadora ha puesto por primera vez un stand en la cual llama la atención con su mármol. Un mármol a través de una empresa seleccionada de Junín en la cual ya está vendiendo y vende productos de calidad y es una tercera generación esta empresa que logra colocar productos en el extranjero con muy buenos precios y al mismo tiempo queremos en Cierre Exportadora replicar esa experiencia de este empresario en otras localidades y en la misma zona. De modo que este empresario un poco representa ser un multiplicador de su esfuerzo productivo y crear una asociatividad porque Cierre Exportadora lo que cree es que la asociatividad en los pequeños es un requerimiento importante para cumplir pedidos que siendo pequeños en las sierras puedan juntarse y puedan consolidarse a través de una norma única. No hay nada mejor que en Cierre Exportadora nos sentimos de que nunca hacemos un plan de negocio si no tenemos un comprador. O sea, no trabajamos primero la oferta sino primero el comprador. Y eso significa 10 programas que hemos identificado y a la especie de un menú de opción le damos a las diferentes municipalidades a las diferentes regiones una labor en la cual le brindamos una asistencia técnica comercial especializada. Este tema de la inscripción termina el 31 de mayo comenzamos en junio un proceso de calificación este proceso de calificación es a través de un jurado de calificación que lo conforma la Secretaría de Centralización ANPE que es la Asociación de Municipalidades del Perú Remurpe y la Asociación de Gobiernos Regionales cada uno representado de modo que cada uno da con Cierre Exportadora un representante y se apoya una Secretaría Técnica que Cierre Exportadora la brinda y hay un consejo de premiación que es un consejo que está conformado por los presidentes de las mismas instituciones y el premier en la última etapa en julio el 26 de julio va a otorgar los premios que correspondan a cada una de las cinco categorías